La monarquía se había convertido en una herramienta para saquear, básicamente. Durante mucho tiempo se ha mirado para otra parte. La figura de Juan Carlos era una figura muy vinculada en su origen a la dictadura franquista, pero que luego, fruto de quizás el síndrome de Estocolmo más masivo de la historia, el 23F, alguien consideró que era necesario convertirle en el padre de la democracia en nuestro país. Como si aquel que aquella noche le perdonó la vida a nuestro pueblo no hubiera tenido responsabilidad en lo que estaba ocurriendo ese mismo día. Y como si se pudiera borrar, aparte de la foto que hizo por la noche mientras leía ese discurso, se pudiera borrar esa foto de meses antes en unas maniobras con Mirán del Bosch. Y todo rey es un rebelde y un conspirador porque no se encuentra sometido a nada, ni a la democracia, ni a la soberanía popular, ni al imperio de la ley. Y si teníamos alguna duda, hemos podido comprobarlo en el último tiempo, cuando han sido no solamente sospechas y no solamente indicios, sino hechos concretos los que han demostrado que la monarquía se había convertido en una herramienta para saquear, básicamente. Y cuando nosotros pensemos en la necesidad de ensanchar la democracia en nuestro país, al final siempre nos encontramos con un límite. El límite que nos dice que arbitra y modera los poderes del Estado o que dice que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad. Ahora, si alguien tiene alguna duda de lo que significa, lo mejor que puede hacer es leerse el decreto de archivo de las actuaciones contra Juan Carlos I para comprobar qué es lo que supone el artículo 56.2 de la Constitución. Pero si vemos cómo se ha producido además ese procedimiento y vemos que hizo una supuesta regularización extraña, una vez abierto el procedimiento, de cuatro millones y medio de euros, prestados por sus amigos, los mismos que le regalaron el yate del que disfrutaba en Mallorca, los mismos que durante todo este tiempo han estado haciendo negocios gracias a la monarquía. Pero nos hemos encontrado con límites, con límites en el poder judicial que se niegan, que piensan que es suyo. El mismo poder judicial que le daba la razón a los bancos en el momento en que se arrasaba la vida de la gente en nuestro país. El mismo poder judicial que no ha tenido ninguna duda siempre en tener una interpretación patriarcal del derecho en contra de las mujeres. El mismo poder judicial que se negó a quitarle la calle a los caídos de la División Azul porque decía que eso no era una unidad del ejército de Franco, sino que era una unidad alemana y que entonces estaba al margen de la ley de memoria histórica. Y creo que cuando vemos esos límites, que esos límites una y otra vez han encontrado el mismo freno y el mismo lugar, que son aquellos que en el reparto de despachos a jueces gritaban como si fuera una reivindicación en contra del gobierno democrático ¡Viva el rey! Y yo quiero recordar, como decía Casado, ¿no? Cuando hagas tal, recuerda, y viva el rey una y otra vez.